Hola tiktakers, hoy os traemos una nueva entrega del mundo de los asesinos en serie. Y además, vamos a hablar de un caso muy peculiar. Nuestro protagonista de hoy fue el primer asesino en serie del que existe documentación en España. Y también el único caso registrado en el país de licantropía. Hablamos de Manuel Blanco Roma Santa. Sí, habéis oído bien. Licantropía. A mediados del siglo XIX una leyenda recorrió Europa. Se decía que en Galicia, al noroeste de la península ibérica, había un hombre lobo que asesinaba a mujeres y niños para sacarles la grasa y venderla. Roma Santa nació en 1809 en un pequeño pueblo gallego. Sus padres creyeron que era una niña hasta cumplir ocho años, así que en su partida de nacimiento figuraba el nombre de Manuela. Más tarde se supo que era un caso de hermafroditismo. Tenía órganos reproductivos femeninos pero segregaba gran cantidad de hormonas masculinas, por lo que tenía fuertes ataques de agresividad. Se sabe también de él que no alcanza el metro cuarenta de estatura y que sabía leer y escribir algo raro en esa época. Se casó a los 22 años y ejerció como sastre, pero su mujer falleció poco después y entonces decidió cambiar de oficio. Su nuevo empleo como vendedor ambulante le permitió recorrer parte de España y pronto llegaría su primer crimen. Lo cometió en León, donde asesinó al alguacil de la ciudad, Vicente Fernández. Le condenaron en 1844 a diez años de prisión. Nunca los llegó a cumplir porque huyó y se escondió en las montañas de su provincia. Consiguió adaptarse a su nuevo entorno y al pueblo, pero enseguida empezaron a ocurrir cosas extrañas. Varias mujeres con hijos que habían entrado en contacto con él desaparecieron. Él les ofrecía su ayuda para guiarlos por caminos desconocidos, pero esas personas nunca regresaban. Sus familiares llegaron a recibir cartas falsificadas por Roma Santa en las que afirmaban estar bien. Pero era mentira. Y un despiste lo delató. Guardó ropa de sus víctimas para venderla. Esto levantó las sospechas y corrió el rumor de su peligro. Además, se empezó a extender la creencia de que fabricaba jabón con la grasa del cuerpo de sus víctimas. Ese jabón lo comercializaba junto con otros productos en Portugal. Su historia cada vez era más conocida y finalmente tuvo que huir de su pueblo. Fue capturado en Toledo en 1852. En ese momento ya todos conocían la leyenda de un sanguinario criminal al que apodaban el sacamantecas. Esta figura incluso se usaba para asustar a los niños cuando se portaban mal. Después de ser capturado, la justicia lo trasladó de nuevo a Galicia para la celebración del juicio. Allí reconoció que había matado a nueve personas. Sin embargo, por aquel entonces ya se le atribuían 17 víctimas. Y eso no fue lo más llamativo. Durante la vista, Roma Santa dijo al juez que estaba maldito. Afirmó que debido a esa maldición se transformaba en hombre lobo. Contó incluso que había estado merodeando con otros dos hombres lobos por el monte gallego. El tribunal incrédulo le pidió que si eso era cierto debía transformarse de nuevo allí mismo. Sin embargo, el criminal dijo que la maldición había finalizado y eso no ocurría nunca más. Todo esto está recogido en la documentación judicial. Dos mil páginas manuscritas que certifican la declaración del asesino. El juicio duró casi un año y el juez dictó sentencia en abril de 1853. Le condenó a la pena capital, es decir, a morir en el garrote. Además, debía pagar una indemnización de mil reales por cada víctima. Pero su abogado no estaba conforme con la sentencia, así que alegó que no había suficientes pruebas para declararlo culpable. Además solicitó piedad a la reina de España, Isabel II, llevando el caso al Tribunal Supremo de Justicia. Estaba asesorado por un médico francés que quiso convencer a la soberana de que debían mantener a Roma Santa con vida para poder estudiarlo clínicamente. El doctor creía que el asesino tenía un trastorno psiquiátrico llamado licantropía, por el que una persona cree que puede transformarse en un animal, en este caso un lobo, y no es consciente del todo de sus actos. Y para sorpresa de todos, la reina cambió la pena de muerte por cadena perpetua. Se dice que Blanco Roma Santa falleció en torno a 1863, pero no está claro dónde ni de qué. Aunque muchos dicen que la causa fue un cáncer de estómago. Esta historia llena de terror y misterio todavía sigue siendo una incógnita tiktakers. Incluso se hicieron películas sobre él. El Bosque del Lobo, dirigida por Pedro Olea en 1971, y Roma Santa, La Caza de la Bestia, dirigida por Paco Plaza en 2004. La leyenda dice que los que caminan por los montes gallegos en Noche de Luna Llena todavía pueden escuchar el aullido del Hombre Lobo. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!